No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de la dulciedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios te queman Tus besos que mi vida creen Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás claro de mí Te siento bien a ti Adoras Y pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me aprendes a enterar? Y en cada beso Yo te siento despachar Sin embargo Veo tormento ¿Por qué la sangre te viejo? Y en cada instante Te abrigo y avante Quiero todavía pensar Tengo miedo de verte Y en cada beso Y en cada beso Y en cada beso Te abrigo y avante Te abrigo y avante Te abrigo y avante Quiero tus labios besar